Saludamos a todas las personas que se conectan para ver el siguiente material informativo de Semana Noticias. Hay una fuerte preocupación del gobierno nacional en varias regiones del país, especialmente en el departamento de Cauca. Se ha advertido desde la propia presidencia de la República de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos que no se va a permitir que la pandemia del narcotráfico deje en cuidados intensivos a esta región del país por fenómenos y criminales derivados del narcotráfico, especialmente sobre masacres y asesinatos contra líderes sociales. Ha hablado la alta consejera presidencial de Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, quien, a su vez, ha advertido que existe una estrategia de los grupos armados al margen de la ley para evitar que llegue la institución, la institucionalidad, el Estado colombiano a esta región del país. Veamos. Estuvimos analizando la situación y ha quedado muy claro. Primero, pues el accionar de los grupos armados organizados que en medio de la disputa territorial por el control de las actividades ilícitas generan violaciones de derechos humanos. En el día de hoy, en medio de la Semana de los Derechos Humanos, hemos querido analizar la situación del Cauca, ratificar el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque y buscar efectivamente un espacio de diálogo que nos permita proyectar las acciones que están a través del Plan de Acción del Cauca, en el cual estaremos buscando alternativas, sobre todo para los temas de economía y de presencia institucional en los territorios. Valga la pena advertir que encontramos que hay una estrategia para impedir la llegada de la institucionalidad de algunos territorios y por eso más que nunca se requiere también el compromiso de toda la ciudadanía en el respeto a los derechos humanos. Pero nuestra compañera Pía también tiene información en referente al narcotráfico y también a una alerta, a una preocupación de la Defensoría del Pueblo. Pía, adelante. Por su parte, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Asís, dice que es fundamental comprender la relación estrecha entre el asesinato de líderes sociales y el delito de narcotráfico, ya que según los registros de la Defensoría, entre el 1 de enero de este año y el 30 de septiembre fueron asesinados 139 líderes sociales en 22 departamentos del país. El 70% de los homicidios se concentraron en 7 departamentos y en 32 municipios de los mismos. Estos municipios tienen clara presencia de intereses de narcotraficantes. Eso es lo que dijo el Defensor del Pueblo. No es posible salvaguardar la vida de los líderes y lideresas sociales sin combatir contundentemente al narcotráfico. Así lo ha entendido de manera oportuna la Fiscalía General de la Nación, el Gobierno Nacional y las Fuerzas de Seguridad. Cuando un grupo de narcotraficantes es desmantelado, se están salvando las vidas de los líderes y lideresas sociales de la zona en donde ese grupo operaba. De todas maneras, es importante decir que no todos comparten la tesis del Defensor del Pueblo. Por ejemplo, desde la Fundación Ideas para la Paz aseguran que no se debe generalizar y que es imposible decir que todos los crímenes relacionados con líderes sociales tienen sí o sí que ver con el delito de narcotráfico.